La callecita de mi pueblo Mira la ronda Chiquititas La callecita de mi pueblo que va, que va para tu puerta Con sus veredas tan comunes que a ti y a mi nos parecen bellas La vieja plaza con sus flores que a ti y a mi nos conocieron Son un paisaje de esperanza para los dos, mi hermosa vena Con tu carita de rosa y tus ojitos de amendra Enamorado que tienes, te necesito mi reina Con tu carita de rosa y tu boquita morena Una tristeza de apenas, pero encontrarte pequeña Y en esa tarde de mi pueblo que está, que son olor a menta Con sus colores y perfumes nos van a dar mucha pureza Por eso quiero que este canto que a ti y a mi nos conocieron Que nuestro amor no es un pecado, es un amor de primavera Con tu carita de rosa y tus ojitos de amendra Enamorado que tienes, te necesito mi reina Con tu carita de rosa y tu boquita morena Una tristeza de apenas, pero encontrarte pequeña Y viene el sabor, y que goce Ochoa Quien será Tesa, y mucha alegría Eso si, de nuevo Si, y con mar